Michelle, Joana y Dima Vive peleando conmigo, me toca dormir en la sala Tú me has dado ese castigo, y de ñapa sigues brava Por eso en qué hora te pido, quiero dormir en mi cama Por eso en qué hora te pido amor, quiero dormir en mi cama No tengo la culpa, ella a mí me enamoró Inocentemente, en sus redes me atrapó Y no tengo la culpa, ella a mí me enamoró No tengo la culpa, que vino y me conquistó No tengo la culpa, no tengo la culpa No tengo la culpa, no tengo la culpa Samuel, Manuel, Otaviano y Jerónimo Zabel Otavito y José María González Y frente al sol, cambalache y el gran pichaca Vengo a pedirte un favor, te suplico comprensión Por lo que me ha sucedido Hay mujeres a montón, que dan cariño y amor Y tú me has dado el castigo Te suplico comprensión, porque yo no lo hice a breve Si ella a mí me enamoró Si querés caer en sus redes Ay, pero tú eres mi cariño La dueña de mis quereres Pero tú eres mi cariño, amor La dueña de mis quereres No tengo la culpa, ella a mí me enamoró No tengo la culpa, ella a mí me enamoró No tengo la culpa, que vino y me conquistó No tengo la culpa, no tengo la culpa No tengo la culpa, no tengo la culpa Matías y Santiago, los gemelitos de Quiquín Ay, no tengo la culpa, la culpa no es ella La culpa no es ella, no tengo la culpa No tengo la culpa, la culpa no es ella No tengo la culpa, no tengo la culpa No tengo la culpa